Estamos entrando apenas a Facebook Live. ¿Qué tal? Buenas tardes. En Periscope ya estábamos y bueno, aquí desde nuestro sitio. I want you. Ya nos escuchan en esta tardecita de miércoles 31 de enero. ¿Ya se acabó el primer mes del año? No. ¿Ya? ¿No quiero ir a regresar? ¿Por qué? No puedo trabajar de esta forma. De una vez les estoy diciendo, este año, este 2018, ya prácticamente está de salida, ¿eh? Ya se acabó, no rindió para nada. No, el que parece que está de salida es el candidato Mil. ¿El PRI? Pero no, no nos atrevemos. Pero espérame, ni siquiera pudo llegar a candidato este, porque hoy siempre candidatos. Lo sabemos, lo sabemos, está fuerte el asunto. Bueno, gracias por acompañarnos, amigos. Tiene la productora. ¿Una pausa? No. ¿Una pluma? Acá está todo atrás. Justamente como dice Alfredo y como nos hace la indicación la productora, hoy, bueno, desde el lunes pasado los programas, es una serie al respecto, con respecto a los precandidatos, todavía no inicia formalmente el tema de los candidatos. Porque el proceso electoral, sí, está abierto y el procedimiento. Ya, ya, pero ahorita estamos hablando de precandidatos. De hecho, no sé si por ahí han escuchado, seguramente sí, porque nos están saturando asquerosamente, anuncios de radio y de televisión, en donde sale Anaya o sale MIR, el de Movimiento Naranja, con esta tonadita que pegó con tú. Y al final de los anuncios siempre dice, anuncio o propaganda dirigida a los simpatizantes del partido tal, o a los militantes del partido tal. ¿Por qué? Porque todavía son precampañas, todavía no son los candidatos oficiales y entonces, en teoría, no se pueden dirigir al público en general, cosa que yo no entiendo, porque nos tenemos que fumar la publicidad todos. O sea que es un precomercial. Es un, sí, 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 es un prehacerse tontos, solitos. Pero, curiosamente, los únicos que no dicen esto de anuncio dirigido a los simpatizantes de Morena o a los militantes de Morena, son los anuncios de Morena. Porque ellos no dicen el nombre del candidato. Ellos son los famosos anuncios estos de, estaríamos mejor con ya sabes quién. Y entonces, como no hay nombre de un candidato o precandidato, ellos no tienen que hacer esto y pueden, como es un anuncio del partido como tal, lo dirigen a todo mundo. Sí, lo dirigen a, no lo dirigen a todo mundo porque son muy explícitos, o sea, lo van a decir, es para fulado y tal, pero aprovechan el gol. No, no, pero lo que estoy diciendo es que los de Morena no lo hacen porque como no ponen uno, no, escúchalos, al rato los buscamos, los de tu ídolo y candidato favorito mío. No, no, los de tu amigazo. Me dijeron en Facebook, y por ahí está en el programa anterior, que deje de decirle liendre a Ricardo Anaya, que no puedo decirle a los candidatos sus apodos, y que si voy a estar diciendo su apodo al candidato, al precandidato. ¿Cómo te dijo eso? Seguramente no ha leído la Constitución. Es un precandidato, que si no le puedo decir eso, que diga los apodos de Andrés Manuel, que, porque le dicen por ahí pejenarco, peje, ¿qué más le dicen? Amloco. Amlovich. Y Amlovich, no sé qué tanto quieren, y que lo dijera oportunamente, ya habrá tiempo, ahorita estamos hablando de... Es el mismísimo Ricardito, que no nos quiere dar entrevistas, muy cobarde, entonces a su seguidor es... Bueno, yo todavía no me atrevería a tacharlo de asqueroso, cobarde, rehúye entrevistas, porque apenas lanzamos la invitación el lunes pasado. Y además... Y hoy le acabas de refrendar, refrendar, dije, la invitación. Entonces, démosle tiempo, a lo mejor todavía está ocupado, está hinchándose como liendre, chupa sangre, pero ya tendrá oportunidad de contestarnos. Y ya tendremos nosotros oportunidad de decirle esos apodos también al peje loco, al peje narco. Exacto, era lo que decías. Al loco. Hoy estamos tocando el tema. Ya sabes quién, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy estamos tocando el tema legal. Pero me preguntaba que si era mi candidato, lo voy a decir abiertamente, yo sí voy a votar por Andrés Manuel. Creo que, a mi juicio, personal, no de la estación de radio, ni del movimiento Cumple Presidente, yo digo que, pues, es mi candidato. Ahí está apareciendo un ingeniero. Lo alcanzaron a ver, no fue un fantasmita, no se espanten. Tampoco es agente de la PGR. Pero hoy vamos a platicar de Anaya. Pero es que me decía la productora que hablaba de Anaya, sí, pero es que me increparon estas seguidoras de Anaya en Facebook y me pidieron que me decantaran. Entonces, yo sí quiero decir, personalmente, creo que es la propuesta que mejor le puede funcionar a México o menos mal le puede funcionar, ya es cuestión de dividirlo. Es mi perspectiva personal y estaremos hablando y criticando con todas las de la ley a el famoso peje loco, peje narco y abloco, ¿no? Y a Chávez quién, ¿no? Vamos a estarlo criticando. Pero hoy vamos a platicar de las propuestas de Ricardo Anaya que están incluidas en esta coalición por México al frente. Tú que le estudiaste a esto del derecho constitucional, platícanos, ¿qué es esto de una coalición, no? ¿Qué pretenden estos? ¿Qué es una coalición? ¿Qué es lo que realmente logran? Porque no logran absolutamente nada. ¿Cómo definiríamos que es una coalición? ¿Un gobierno de coalición? No, no, una coalición, porque ellos no dicen gobierno de coalición. No, porque ahorita todavía no están hablando de un gobierno, porque ni siquiera están hablando de un candidato. Están hablando de un precandidato, entonces hablan de una coalición que es una agrupación, cooperación. Una alianza. Alianza. De partidos políticos. Así es. En donde cada uno sigue manteniendo su autonomía, su independencia, sus valores. Sus principios. Sus principios, sus creencias, no las comparten ni las dejan de lado. Sus estatutos. Pero se crea un estatuto en esta coalición. No. Se crea una visión conjunta que es la que va a promulgar o a pregonar el candidato en su momento. Y en su momento la tendrá que instaurar en su manera de gobierno. Exactamente. En una alianza, como ya lo decías, de los candidatos, los funcionarios de los partidos, que si no mal recuerdo son tres, que es el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Mojito Naranja de Dante Delgado. Mojito Ciudadano. Ciudadano. Casi no se le pegó la tornada, pero bueno. Mojito Naranja este, ¿no? Exactamente. Pero a eso iba yo. Porque hoy estamos hablando de un candidato que está abanderado. De un precandidato. De un precandidato que está abanderado por tres partidos. Que tiene que buscar un discurso conciliador hacia los tres partidos. Porque como decíamos, cada partido sigue manteniendo su ideología y sus principios y sus estatutos. Entonces, él tiene que cuidar mucho que no golpear a algún otro partido o a la ideología de algún otro partido de los que lo abandera. Acá hay un problema, ¿no? Porque se identifica al Partido Acción Nacional como un partido conservador, por llamarlo de una manera tranquila. Y tenemos un partido progresista, por llamarlo de una manera muy exótica, desde mi punto de vista, al PRD. Es decir, el PRD se ha decantado, sobre todo en la Ciudad de México, por ser un partido que apoya el matrimonio homosexual, por ejemplo. Y el PAN se ha distinguido por ser un partido en contra de esa propuesta. ¿Cómo se puede compaginar estas visiones? Eso que dices es muy interesante porque no hay ninguna forma de compaginarlas. Volvemos a la misma. Vuelve a ser nada más un discurso político. Vuelve a ser una artimaña para jalar votos y tratar de ganar una elección eventualmente. Pero en realidad, ¿qué va a pasar el día que, supongamos, porque estamos hablando del caso de Anaya, que ganara la elección y que se sentara en la silla presidencial? ¿Qué va a decir el día que tenga que tomar una postura? Porque como presidente de la República, en algún momento vas a tener que tomar una postura. ¿Hacia qué lado? ¿Hacia el PAN, que es su partido de origen? ¿O el partido que se robó, secuestró, o como lo quieras ver? ¿O hacia la postura del PRD que está a favor de este matrimonio? Y mira, y si me permites ponerte un ejemplo más fuerte que este del matrimonio... Le llaman igualitario, pero vamos a llamarlo el matrimonio como es, ¿no? El matrimonio entre personas homosexuales. Sí, entre personas del mismo sexo, ¿no? Bueno, que después, si quieres, entramos a otro tema de debate, que ese es mi punto de vista, y pueden estar ustedes amigos de acuerdo conmigo, ¿no? No debería ni siquiera de llamarse matrimonio, ¿eh? Bueno, eso lo platicamos después. Yo hasta todo me dio, me ahorro el punto de vista. Pero te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver en la práctica cómo un gobierno panista establece ciertas leyes prerrogativas en pleno ejercicio de lo que es la soberanía y lo que es la potestad y la autonomía de un gobierno. En el caso del aborto, vamos a establecerlo de esta forma. Todos sabemos que el PAN lleva gobernando ya, me parece que dos sexenios seguidos, en Jalisco. La constitución de Jalisco, ustedes lo pueden revisar, en su artículo cuarto, señala que la vida está protegida desde el mismo momento de la concepción. Es decir, que si alguien aborta, está creando no un aborto como tal, sino un asesinato de esa persona. Y en el tema de la Ciudad de México, donde el gobierno es perredista, ha sido perredista desde las últimas tres o cuatro administraciones, encontramos que no, que sí hay permiso para que la mujer pueda abortar. No estoy queriendo aquí que se abra el debate sobre quién de los dos tiene la razón. Si el PAN tiene la razón o si el PRD tiene la razón. Simplemente estoy diciendo, los dos partidos principales de esta coalición por México al frente están contrapuestos en la práctica política y ahí está el más claro ejemplo de que son totalmente distintos. Uno dice, no puede haber aborto porque la vida está protegida desde el momento mismo de la concepción. Artículo cuatro de la constitución de Jalisco. Y tenemos por el lado de la Ciudad de México que el PRD dijo, no, sí se puede abortar. ¿Cómo se va a compaginar esto? Sí, ese es el tema. Y eso es lo que pasa cuando se buscan hacer este tipo de alianzas sin mayor análisis ni mayor estudio o criterio y nada más por el hecho de tratar de ganar una elección. Pero esto no es nuevo. Esto de la alianza PAN-PRD lo vivimos ya con tu cuate y gobernador preferido, el Goberbala, Rafael Moreno Valle. Él fue gobernador de Puebla por una alianza PAN-PRD. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué se decantó? ¿Puebla existe el aborto? ¿No existe el aborto? ¿Quién se dio? ¿Quién qué? Esto me parece fundamental porque cuando se habla de coalición, cuando es una coalición, un gobierno de coalición, estamos hablando que se da en estados democráticos parlamentarios. Esto no es un parlamento en México. Justamente. Pero, como bien me corregiste hace ratito, ya te fuiste a un gobierno de coalición. Ni siquiera hemos llegado a ese tema. Seguimos hablando de un ni siquiera candidato, de un precandidato. Y ni siquiera se toman la molestia de pensar eso. El día que sea candidato y tenga que mostrar una postura con respecto a tal o cual situación, se va a echar en contra a alguien, a alguno de los partidos que lo apoyan. Y llegado el momento de que ganara, ¿cómo va a gobernar? Ahora, si estamos hablando de que en un Estado de Derecho, como es el mexicano, los derechos fundamentales o derechos humanos tienen que estar claramente señalados. Y además es una política fundamental. Es decir, una decisión política fundamental. El preservar un derecho humano. Bueno, tienes que tener un gobierno que esté consciente de esto. Y siendo la vida el derecho humano por excelencia, ya entraremos otro día a otro debate de eso, pero siendo el derecho humano a la vida por excelencia, ¿cómo vamos a mediar entre el aborto y la concepción como inicio de estos derechos? Bueno, es un tema que nos va a dar para mucho tiempo, pero no nos corresponde a nosotros. Le corresponde a todos estos que están hablando de la coalición por México. Vamos a regresar con eso. Vamos a hacer una breve pausa para quienes nos están escuchando desde nuestro sitio. Antes de irnos, les recuerdo, en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como arroba e guión bajo responsiva. El Twitter de Alfredo es arroba e herculero con h al inicio. El de un servidor arroba crbc. Pasen y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Arroba Cumple President es el programa y el movimiento. Exactamente. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir un momentito de nuestra transmisión desde nuestro sitio, pero vamos a continuar aquí con los amigos de Facebook Live y con los amigos de Periscope. Vamos a continuar. Ya nos fuimos al corte, ¿verdad, productora? Ya vamos. Ah, no, este, ya, mándenos. Y aquí seguimos. Les voy a dejar a este pelado un segundito. Voy a hacer una breve pausa porque voy por mi taza de café que dejé aquí enfrente. Yo que tengo que decir aquí, estamos hablando de la jornada. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares y la Asociación Nacional para Fomento Educativo hemos creado una jornada jurídica para directores de escuela particular para que puedan platicar todos los temas sabidos y por haber los problemas que se han realizado, a los que se van a enfrentar ahora mismo en 2018. Y, pues, esperamos que si usted es director de escuela particular o es usted algún maestro de alguna escuela particular, pues pueda pasar este mensaje para que su director se ponga en contacto con nosotros y asista a este importante evento donde vamos a tratar problemáticas que tiene la escuela particular, como es la próxima ley de Profeco. ¿Esto es correcto, productora? El 8 de febrero a las 10 de la mañana en el Centro de Negocios Shola a las 10, 9. Ahí está a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Entonces dije otra hora. Bueno, pues ahí vamos a estar y los vamos a esperar. El costo es simbólico y vale la pena que como director de escuela particular pueda asistir, pueda ir y platicar ahí con nosotros. Va a estar la productora, va a estar el ingeniero Villar, que es el presidente de la asociación y vamos a estar también nosotros ahí por si nos quiere decir algo de Anaya. Pues sí, es importante que Anaya dé la cara. Si usted es partidario de él y puede decirle, pues dígale, que venga a platicar. Dante Delgado también la ponía yo en el Twitter que, pues vaya, que acepte el candidato. O si no quiere él, pues que venga él, él mismo, ¿no? Que venga Dante Delgado a platicar. No tiene que ser el propio candidato. Sería bueno que él viniera. También podemos invitar a los candidatos del gobierno de la Ciudad de México. Entre ellas está la Barrales, pero que vengan a defender esta coalición. A ver si de veras se entienden de constitucionalidad, de lo que es el Estado mexicano, lo que es el, como a ti te gusta llamar, el Pacto Federal, ¿no? Yo les quiero decir que no se dejen engañar por mi taza. Fui a servirme café y ya no había, así que me tuve que servir jugo de mandarina. ¡Qué cambiazo! ¿Por lo menos la lavaste? La mandarina, por supuesto. No queda así que el café. Y es que, fíjate que sí es importante, ¿no? Ya vamos, dos, uno, vamos al aire ya. Bueno, estamos de regreso, recuerden que no cortamos aquí las redes sociales, pero sí cortamos la transmisión para que se escuchen los anuncios. De hecho, si usted es una escuela particular, se puede anunciar en Responsiva, ¿no? Sí, por supuesto. Con todo gusto, llámenos, le grabamos su anuncio. En este correo que habías dado de contacto arroba educación responsiva punto com, ahí pueden mandar todos los datos y en este momento me parece que es sin costo, ¿verdad? El anunciarse. Puede anunciar cualquier servicio. Dos meses gratis. Miren, aprovecha la promoción. Le voy a pasar el dato para que usted vea que no fui yo, fue la productora. Esta es su espantosa letra. Aunque no lo crea, aquí dice meses. Bien, bueno, pues seguimos entonces, si te parece, con este tema de la coalición. Ya hablábamos de lo que era una verdadera coalición, gobierno de coalición, que se da en los regímenes parlamentarios, donde no alcanza un partido a tener suficientes representantes, y entonces busca la coalición con otro partido que tiene por lo menos los mismos principios, ¿no? Bueno, eso pensaría uno, que por lo menos tendría que tener algunos puntos en común en un tema de su ideología, de sus principios y de las propuestas. Pero en este caso, en el de México, si llegáramos a hablar de un candidato ganador, en el caso de Anaya, ¿cuál gobierno de coalición? Bueno, uno, los principios, ya lo platicábamos ahorita, no son los mismos, es más, en ocasiones son diametralmente opuestos. Y en el ejercicio, ¿eh? Sí, sí, y en la práctica. Como lo decíamos ahorita en el tema de Guadalajara, bueno, de Jalisco y de la Ciudad de México. Pero entonces, ¿qué implicaría? ¿Que si Anaya es ganador de la elección y presidente, quiere decir que va a tener el respaldo de la bancada, tanto panista como perredista, como del Movimiento Ciudadano en el Congreso? Por lo menos se entendería de esa forma. Eso es lo que yo digo. Sin embargo, en la práctica vemos que una vez que gana, pues ya ganamos, pero no necesariamente funciona así. Acá nuestra legislación electoral, pues, no plantea precisamente un marco regulatorio al respecto fiable y que sea claro. Porque, por ejemplo, me parece que la coalición esta está diseñada únicamente en el tema de, para la presidencia y para el gobierno de la Ciudad de México. Pero no sé, no lo entiendo así, si está diseñado también para las diputaciones, tanto federales como locales, y las senadurías que también se van a escoger, o si también para todas las gubernaturas que van a estar en juego, o cada partido tendrá la posibilidad de elegir sus candidatos. No, de hecho, así es. Esta segunda opción, lo que estás diciendo, así es como funciona. O sea, no van en coalición para todos los puestos. No sé si has escuchado que son tres mil y tantos cargos para los que se van a votar en las próximas elecciones. Entonces, no van para eso. Cada partido va a postular a sus candidatos. Para los únicos para los cuales funciona la alianza, son para los que explícitamente se dice. Lo cual a mí me parece que el marco regulatorio es demasiado benigno para ese tipo de cochupos, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, hay que ver que hay una diferencia entre lo que está haciendo ahorita el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadanos, con respecto a lo que hizo en la pasada elección del Estado de México Morena con el PT. ¿Te acuerdas que no había una alianza? Al final, el candidato del PT se decantó a favor de la candidata de Morena, pero ya no ante el INE. O sea, no era un frente común, no era una alianza, o sea, no era un mismo candidato para los tres. Trataron de que el candidato se decantara por ellos y que los que iban a votar por él les pidió que votaran por la candidata de Morena. En este caso es diferente. En este caso, sí ante el INE es un solo registro. Sí, pero únicamente por la candidatura. Eso es justamente contestando a tu pregunta. Si cuando tú llegues y recibas tu boleta, tu boleta para votar por presidente de la República, va a venir la foto de los candidatos de quienes sean en ese momento, pero supongamos que Anaya está en esa boleta, porque tú puedes tachar el nombre de Anaya. Puedes tachar el nombre del PAN, el nombre del PRD o el nombre de Movimiento Ciudadano. Puedes tachar el de la alianza. Y ahí sí cuenta el voto como tal. Todo eso puedes hacer. Todo eso puedes hacer. Es más, te puedes picar la boleta. No, eso no lo hagan porque supongan que es delito electoral. Es delito electoral. Si sales con una boleta de ahí, de la casilla. Así es. Entonces, bueno, pues mira, ya entrados en casos, estaría bueno que la gente que vea este programa, pues, opine, ¿no? Y nos gustaría saber su opinión al respecto de si está bien que solamente sean este tipo de candidaturas, si sea específico, o tendrían que ir los tres y nominar un solo candidato por puesto de elección popular, ya que se están haciendo coalición. Y eso entraría mucho más cercano a la idea del gobierno de coalición que estaban queriendo plantear este frente, ¿no? Ahora bien, dice aquí que la introducción, la transformación que México requiere con urgencia, señala la plataforma electoral, es uno, la transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana. Dos, el combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad. Tres, la pacificación del país con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas. La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad. Cinco, el fortalecimiento de la posesión de México en el mundo. ¿Qué te parece esto? Choro para variar como todo lo que hacen estos ámbitos. Pero bueno, está bien. Digamos que están planteando su escenario, ¿no? Hablan de transformar el actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana. ¿Qué quisiera decir el frente al respecto? ¿Quieren decir que nuestro régimen el día de hoy está mal? ¿Qué cambiarían de este régimen? ¿La representatividad? ¿Obligarían al representante popular, en este caso el diputado sobre todo, que vendría siendo el más cercano representante dentro del gobierno, al ciudadano o el que quizá tuviera más contrapeso contra del Ejecutivo? ¿Lo obligarían a tener que votar en el sentido de lo que su distrito requiere y dice? ¿O simplemente va a seguir votando como el partido le diga? Es que estas preguntas que haces tú son justamente las que deberían de estar respondiendo en este documento. O sea, plantean una transformación. O ya no va a haber representantes. Por eso, plantean una transformación, pero como siempre es, vamos a transformar a México, pero no te dicen cómo. Ese es el problema muchas veces de los políticos. Todo el mundo sabe qué hay que hacer o qué hay que decir para hacer que la gente voltee y para llamar la atención, pero nunca te dicen cómo lo van a hacer, en qué consiste esta transformación. Esto que decías al inicio de, en qué consiste la transformación de México en cuanto al tema de la democracia participativa, ¿qué van a hacer? ¿A exigirle a los diputados y senadores de sus partidos, en este caso de los tres partidos que están avalando a Naya y que avalan este documento, que se acerquen a sus representados? ¿O esto es simplemente mantener a los representantes políticos? Bueno, estoy de acuerdo, pero imagínate, si esa es su intención, que se acerquen a él, sería maravilloso. Oye, ¿por qué no lo dicen? Porque curiosamente, si les entra en líneas, esa jamás es la intención de ellos. Mira, dice, en la página 4 dice, cambiar este régimen requiere poner a las personas en el centro de las decisiones y de las políticas públicas para transformar el significado del acto de gobernar, perdón, para que los gobernantes ejerzan el poder público a partir de la máxima democrática de que las y los ciudadanos mandan. O sea, no habla más que de crear una plataforma para las personas, pero no con las personas. O sea, no es un empoderamiento del ciudadano, sino es que ahora sí tus diputados te cumplan con legislar para ti. Pero yo quiero preguntarle a Naya, a Dante Delgado, a la misma Alejandra Barrales. Alejandra Barrales ya no, ¿no? Ya no es la presidenta del PRD. No, pero es candidata a la Ciudad de México, precandidata a la Ciudad de México. Pues prego. Y preguntarles a ellos, oye, esto de que los diputados sean verdaderos representantes, ¿qué implica? ¿Hasta dónde van a llegar en la toma de decisiones? Y si hoy las votaciones que hicieron los diputados del PAN en su momento, cuando Ricardo era presidente del PAN y apoyaron la reforma energética, no fueron bajo este distintivo, lo que él nos está diciendo, cuando los diputados del PAN votaron sabiendo que iba a ser perjudicial para México, para el ciudadano, o votaron pensando que iba a ser benéfico para las personas esta reforma. Eso tendrían que hacer realmente una revisión de conciencias y venir y platicarnos cómo votaron, ¿no? Tendría que decirlo, Ricardo Anaya. Es decir, ¿saben qué? Si fue, si intentamos que fuera lo mejor para México, en su momento lo consideramos, los resultados están ahí, no se dio, no bajaron los precios de la gasolina, no bajó el precio del gas, la luz, etc. Entonces, nos equivocamos. Y hacer un acto de constricción y decir, nos equivocamos, y estamos dispuestos a resarcir el daño de esta forma. Volvemos a la misma. Eso implica un decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, un reconocimiento de nos equivocamos, que dudo mucho que cualquiera de estos personajes tengan la capacidad de reconocerlo. El valor de hacer. Así es. O sea, ya desde ahí estás pidiendo, estás pidiendo peras al olmo. Pero segundo, ¿cómo se va a resarcir ese error, ese daño que se cometió? Esa mala toma de decisiones, porque puedo entender que se tomara una decisión, una votación, se llevara a cabo por el bien de México, y que a la hora de la hora se dieron cuenta que salió contraproducente, o que no era lo que se esperaba, y demás. Está bien. Todos cometemos errores. Aquí el asunto es, ¿cómo lo vas a corregir? Habría que decir, ¿cómo? Yo nunca veo que vuelvo a la misma. En estas, en este choro que estás leyendo de 49 páginas, que es el documento, yo no veo un cómo. Fíjate, hay en la página 5 algo interesante que intenta hacer un cómo, ¿eh? Dice, un sistema político con mecanismos que incentiven el buen desempeño. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, y ahorita sigo leyendo el párrafo, pero dice, un sistema político con mecanismos que incentiven el buen desempeño. ¿Cuál es ese mecanismo? La reelección que hoy tenemos, que el diputado se pueda reelegir hasta por cuatro periodos, y dos veces los senadores, ¿ese es el premio al buen desempeño? No, el premio al buen desempeño es el cargo, el estar ganando el dinero que estás ganando, el honor, el prestigio, el prestigio, y el gusto de servir a tu patria, como ellos no vienen y lo dicen, o sea, además de todo eso, hay que premiarlos por hacer su trabajo, más allá de lo que la ley dictamina, hay que modificar la ley para que ellos se sientan premiados, y reconocidos, pero bueno, dice, sancione la falta de resultados, y garantice la gobernabilidad y gobernanza democrática en nuestro país, desechando la cultura, prácticas y estructuras del verticalismo. O sea, ¿quiere un sistema político donde se le dé mayor autonomía a los estados? ¿Cómo le va a dar esa autonomía a los estados? Pero, ¿mayor autonomía? ¿Qué no se supone que ya los estados son autónomos? Porque no les puede dar mayor soberanía. Pues, o sea, entiendo que ya hoy los estados son autónomos, pese a que la constitución dice que los estados son soberanos, que son 32 entidades federativas, libres y soberanas. Sabemos, y ya lo hemos platicado, no son soberanas, son autónomas. Pero la cuestión es, ¿vamos a darles más autoridad al municipio? Entonces, ¿eso significa que le vas a dar más presupuesto? ¿De dónde va a salir ese presupuesto, Ricardo? Pero además te voy a decir, justamente un gobierno panista, el de tu ídolo Fox, le dio mayor autonomía a las entidades federativas, a los gobernadores. Les dio más dinero. Y les dio más lana. Y sin exigirles una rendición de cuentas, ¿de qué hacían con esos recursos? ¿Y hoy en qué ha derivado todo esto? En un descontrol total, no vemos que haya resultados en cada una de las entidades federativas, los gobernadores acaban haciendo lo que quieren, hemos visto, tristemente creo que en todos los casos, situaciones de corrupción, donde desvían recursos porque hacen lo que se les da la lana con la lana. ¿A quién se supone que le rinde cuentas un gobernador? Pues a la federación. Tendría que darle cuentas primero a la federación. Bueno, primero a su congreso local, ¿no? Pero a la federación, ¿qué es la que le está dando esos recursos? Yo creo que primero a la federación, porque es a quien le da los recursos. A la federación, sí, me queda claro que no sé qué sea primero, el huevo o la gallina, tiene que rendirle cuentas a la federación, porque le entrega los recursos, ¿y qué hace con esos recursos? Segundo, a su congreso, porque son los representantes de su pueblo. Y también son quienes deben autorizarle los recursos. Así es. Y las partidas, los presupuestos. ¿Y a quién le rinden cuentas? Los congresos locales totalmente vendidos, igual que el congreso federal ha sido el presidente, pero en este caso los congresos locales ha sido el gobernador. Así es. Pero bueno. Hay otro punto, fíjate, dentro de la misma página 5, dice, un sistema económico en crecimiento e incluyente que combata la desigualdad, que genera igualdad de oportunidades y distribuye los beneficios del crecimiento con justicia, equidad y respetando el medio ambiente. Esto yo lo leo y me parece un terrible populismo. Terrible populismo. Porque no dice, y no del populismo que le gusta Obama, sino del populismo que critica y que ha criticado el PAN durante toda su vida, porque dice un sistema económico en crecimiento, pero no plantea los niveles de crecimiento y mucho menos cómo va a crecer. ¿Cómo crece? Tú que eres economista, ¿cómo puede crecer la economía en México? Bueno, les diría cómo si me van a pagar una lana. Yo, no, no, no. O sea, técnicamente, no, no práctica, no en la práctica. Bueno, habría que generar, este, una mayor producción. Habría que generar negocios, habría que generar empleos, o el autoempleo. Quiere decir que cada uno de nosotros deberíamos de ser nuestros propios jefes, darnos nuestra charla. Lo cual generaría mayores impuestos, mayor recaudación. Claro, a final de cuentas, todo esto generaría un mayor producto interno bruto, que es la suma de todos los productos y bienes y servicios que se producen en un territorio. Y esto repercutiría directamente en el tema de la recaudación fiscal, dándole más dinero a las arcas del gobierno. Porque habría más gente pagando impuestos, porque habría más trabajo. Y porque, o sea, no solo más gente pagando impuestos, sino más impuestos, porque habría mayor producción. Y esto sería un crecimiento incluyente, que combatiría de alguna forma la desigualdad. Claro. Y luego además ya sería un papel del gobierno que con todo ese, esos ingresos adicionales que ahora tienen sus arcas, generar una mejor distribución. Pero luego dice que genera igualdad de oportunidades. ¿Va a haber igualdad de oportunidades para los abogados, para los sociólogos, para los ingenieros? ¿Cómo le va a hacer para generar igualdad de oportunidades? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Estamos en Radio Educación Responsiva, www.educacionresponsiva.com. Ahí pueden oír el sitio. Ese es el sitio. En Facebook nos encuentran como Educación Responsiva. Lo mismo cumple presidente. Nos encuentran como cumple presidente. Ya está en proceso la página web para que ustedes puedan visitar ahí. Y ahí van a poder leer todo esto que estamos diciendo de la plataforma de cada partido. Y vamos a platicar también de varios temas constitucionales. No vamos a dar nuestra opinión, sino simplemente va a ser un observador político cómo va a funcionar el movimiento de cumple presidente. El Twitter de Carlos es arroba CRBC. A mí me encuentran como arroba el culero. Y arroba cumple presidente sin la E es el Twitter de la estación porque no nos alcanzó el espacio. ¿Y me está faltando algo? No, nada más lo de que pasen y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y si tienen cualquier queja, comentario, sugerencia, por favor, háganosla llegar a contacto arroba educaciónresponsiva. Y ojalá puedan participar en los comentarios, ¿no? De Facebook y de... De Twitter y de todo. Periscope. Vamos a hacer una pausa aquí en nuestro sitio, pero vamos a continuar en Facebook Live y en Periscope. Más bien por tu jugazo. No, ya me serví jugo. Una piña más de la estación. Les quiero yo decir, amigos, lo único que pido aquí es café. Y hoy no hubo café. Ahorita te saco un poco para... No, no te preocupes. Sigas tomando. Ay, no les... No, la producción aquí ya está cada vez peor. Ahora resulta que uno tiene que traer su café. ¿Tú traes tu café para acá, no? No. En fin. ¿Y qué hay que hacer mientras estamos en la pausa? Pues habría que platicar... Ya les hablaste de la jornada, ¿no? Ya, a ver si... Háblales del financiero, entonces. Me dicen que hagamos un anuncio. ¿Teléfono? No, no. Les voy a platicar sobre... ¿Cómo está este asunto? A ver, ahí. Ceteca en línea. Ceteca en línea es un bachillerato a 18 meses que pueden ustedes estudiar en cualquier lugar, en cualquier momento. Lo único que necesitan es una conexión Wi-Fi o Wi-Fi, como le quieran decir. Y se pueden conectar a través de su celular, de su tablet, de su computadora, de lo que quieran. Y en cualquier horario. En las madrugadas, en las noches, fines de semana. Pero por ahí había un rumor de que daban tablets. Todavía había no. Pues ya que nos pones en este predicamento, sí. A las primeras 100 personas que hable. No, no a las primeras 100. A todas las que quieran. Así somos aquí. A todos los que se quieran inscribir hoy, les vamos a regalar la tablet. Junto con... Cuando ustedes se inscriban, les vamos a obsequiar una tablet para que ya no tengan pretextos. A veces nos dicen, es que ya no me dejan utilizar la computadora del trabajo porque está muy restringida y monitoreada y demás. En las noches que llego a mi casa, mi esposa o mi esposo no me prestan la tablet o la están utilizando mis hijos y demás. Aquí te vamos a regalar una tablet que puedes utilizar para lo que tú quieras, pero, por supuesto, para estudiar. Oye, ¿dónde se inscribe uno? Yo me gustó. Y siento que te falta terminar tu bachillerato. No. Me apuro. Entren a nuestro sitio web www.cetechenlinea.mx o acudan a nuestras oficinas en San Cosme número... ¿Qué número es de San Cosme? Rivera de San Cosme, número 7, Colonia Santa María la Rivera, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Y vamos a regresar a la transmisión. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Ya, ya estamos. No, no, no. Es que estaba esperando a que me dijera la productora que ya estábamos en línea. ¿Ya estamos de regreso? Ya, ya estamos aquí nuevamente. ¿Cómo me veo? ¿Bien? No, no, muy bien, ¿eh? Sí, no, porque si no me acerco al... Microfeder. Sí. Oye, mira, hablan de un sistema educativo que eduque durante y para toda la vida. Qué belleza, ¿eh? Comprenda la dimensión integral de la persona en inteligencia, afectividad, libertad y sociabilidad y nos prepare para la convivencia, la participación y la competencia mundial, dice. Lo cual suena bellísimo, como lo dices. Pero, ¿qué no el artículo tercero de la Constitución señala eso? Sí. Entonces, ¿por qué vienen a querer inventar el hilo negro? O sea, a ver, vamos a crear un sistema educativo donde el alumno se desarrolle con las tecnologías de la información y vamos a invertir tanto. ¿Por qué no dice eso? Te voy a decir dos cosas. Una, este tipo de choros, como lo dijiste, suena muy bonito, muy romántico, muy bello. Por un lado, no está diciendo nada diferente a lo que ya dice el artículo 3 de la Constitución. Sin embargo, se aprovechan de la ignorancia de nuestra sociedad y creen que para que... Porque yo como sociedad creo que están proponiendo, porque nunca me he molestado en leer la Constitución. ¡Qué bonito, eh! ¿No? ¡Qué bonita sociedad! Entonces, eso por un lado... ¡No, qué bonita sociedad! Creo que es necesario que como sociedad nos pongamos a estudiar, a conocer nuestros derechos. Todo esto que hoy plantean, de alguna forma está contenido ya en la Constitución. Y, por otro lado, lo que estás diciendo tú. ¿Cómo lo harían? Porque la Constitución ya lo dice y ya lo dice el texto de estos años. Pero ¿cómo lo vas a decir? La educación es un derecho fundamental humano y obliga, hasta cierto nivel educativo, por supuesto, al Estado a promoverla. ¿A promoverla? Y a... Y a proveerla. Y a proveerla, exactamente, perdón. Y yo le preguntaría a Ricardo Monreal, a Dante Delgado y a la que no quieres que le pregunte, pero yo soy muy incluyente y incluyo a la precandidata de la Ciudad de México, Barrales. ¿Cómo le van a hacer para alcanzar la cobertura universal de este derecho? Si hoy se sataniza por parte de todo el mundo a las escuelas particulares, si hoy se le dice a la escuela particular que te estás enriqueciendo con un derecho del pueblo y que eres malo por hacer esto, y si hoy cerraran el 100% de las escuelas particulares, ¿cómo se cubriría universalmente todo ese alumnado? No hay forma. Peor aún, no tienes que cerrar todas las escuelas. Hoy, ¿cuál es la realidad en México? Hay una cantidad impresionante de escuelas particulares, más una cantidad, y este, muy importante, de escuelas públicas. Y sin embargo, no se cubre el 100% de la demanda de educación en México. Entonces, ¿por qué no promover que la educación privada sea más accesible a los propios estudiantes, a los propios padres de familia? ¿Cómo? Pues habría que ver si les perdonamos a las escuelas algún tipo de impuesto, si les damos algún tipo de ayuda para que puedan mantener niveles aceptables y buenos de sus educandos, de sus programas de estudio. ¿Por qué no facilitar el hecho de que, oye, mira, no alcanzamos nosotros con las escuelas que tenemos hoy a cubrir la demanda? Y tan no alcanzamos que se nos cayeron escuelas en el sismo, públicas, ¿y qué pasó? No están estudiando varios alumnos, por ahí, en la avenida San Fernando, cerraron los padres de familia a la calle porque no tenían clases sus hijos durante dos o tres meses. No, y entiendo que hay escuelas públicas y privadas que hoy siguen sin poder ofrecer clases a sus alumnos, ya sea porque, ya no hablo de las que se cayeron, hablo de las que están dañadas, o peor aún, de las que tienen edificios adjuntos que están dañados o enfrente, y entonces por un tema de seguridad, no pueden dar clases. Entonces, en lugar de satanizar al sector privado de la educación, ¿por qué no fomentarlo? ¿Por qué no ver la forma de que crezca y de que pueda absorber a todos estos que no pueden tener cabida en la educación oficial? porque son demasiados, porque el sector público no puede darlo, y vemos tristemente cómo los diputados y senadores están pasando una ley en contra de las escuelas particulares porque se les sataniza y se les toma como el gran monstruo. Cuando están siendo parte de la solución de este problema de educación en este país. Cuando de alguna forma le están sacando las papas del fuego al gobierno, porque si no, estaría llorando el gobierno porque es incapaz. Ya déjate que exista la voluntad de hacerlo. Hoy no tiene los recursos para poder ofrecer una cobertura universal educativa a toda la ciudadanía. Entonces, le están resolviendo uno de los problemas y encima de esto se le ataca a las escuelas y luego viene Anaya a querernos vender su ideología esta romántica con respecto a la educación en México, pero no nos dice de dónde va a sacar los recursos. No nos dice cómo le va a hacer o a lo mejor parte de su plan, pero que nos lo diga. Es, ¿saben qué, señores? Voy a liberar la educación a que cualquiera pueda impartir educación y regalar educación y dar educación porque nosotros como gobierno no podemos. Nos preguntan cómo va a lograr la universalidad Anaya en su propuesta de la comisión. No lo menciona. O sea, a nosotros nos preguntan cómo va a lograr. Porque ni siquiera ni siquiera está hablando de que va a alcanzar la universalidad. O sea, no es ni siquiera decir en su propuesta vamos a cumplir a cabalidad el artículo 3º de la Constitución. No lo dice. Eso se iba a decir, pero tampoco tiene que decirlo porque se ya lo dice. La Constitución. Ahora, no tiene que decirlo para que sea su obligación. Porque recuerden que cuando un presidente de la República electo jura la Constitución dice que la va a cumplir y si no que el pueblo se lo demande. Y ese es uno de los temas en cumple el presidente. Pero el pueblo ¿cómo le va a demandar algo que no sabe ni que existe? Bueno, ya es otro tema. Pero se lo tiene que demandar. Es más, no dice el pueblo. Creo que dice que la nación me lo demande, ¿no? Eso dice que la nación me lo demande. Ahí tienes. Bueno, luego ahondaremos más en este tema de la educación privada y de cómo está siendo atacada por todos los candidatos porque precisamente mucha gente ha satanizado a las escuelas particulares mal, a la malagueña porque es como satanizar a los hospitales privados y decir es que los hospitales privados lo que cobre, sí, pero si no existieran los hospitales privados y todos tuviéramos que ir al seguro social, no habría cobertura posible. Si hoy, como dice la productora, no existe esa cobertura para los que son pacientes del IMSS, para los que son pacientes del Issste, mucho menos hubiera si todos tuviéramos que ir ahí. Los hospitales del sector salud que no dependen ni de la seguridad social ni del Issste, nos damos cuenta que no pueden cubrir este tipo de enfermedades. Ahí tenemos cancerología, uno de los hospitales más importantes, más reconocidos a nivel mundial en el tratamiento de esta enfermedad que está aquí cerquita. aquí cerquita, no se dan abasto. Y eso que no van todas las personas que están enfermas de esta situación del cáncer, y bueno, es terrible. No sé por qué se sataniza que la sociedad participe en la solución de estos problemas. Yo no sé por qué el gobierno no promueve esta participación sin que le brinde recursos. Las escuelas particulares hoy no solicitan recursos del Estado. Las escuelas particulares dicen, nada más déjame trabajar, no me estés presionando, gobierno, no me estés queriendo sacar todo el dinero que te hace falta. Déjame trabajar y eso es todo. Y eso es lo que no están poniendo atención ninguno de los candidatos. Y ya hablaremos cuando llegue el momento de hablar de la propuesta de López Obrador, que en el tema de la educación me parece la más peligrosa. Y lo vamos a decir con todas sus letras a pesar de que yo ya me decanté que voy a votar por este cuate y voy a exigir que cumpla con su plataforma política y sobre todo con el respeto a los derechos humanos. Me parece muy bien, ya tienes un compromiso que estás adquiriendo ahorita. Amigos, nos vamos a despedir porque se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir con este tema, no hemos acabado por mucho con el tema de Andaya. Así que... Pesele a quien le pese. Así que si quiere dar la cara el piojito este que ve. Liendre, Liendre, no me lo canso. No es igual. En fin, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos de vuelta el próximo miércoles. Sí, el lunes no va a haber programa. El lunes es 5 de febrero y nos logramos zafar de los programas. no es cierto. Día de la Constitución del 17. Sí, hombre, ya más de... 101 años. Y todavía no sabemos si Menustiano Carranza fue de los buenos o de los malos. Gracias por habernos acompañado. Quédense a continuación México Ignorante con un servidor. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como arroba a decir algo aquí en el programa o tienen alguna sugerencia de tema. Háganosla llegar a contacto arroba educación responsiva. Oye, y no nos sentimos dueños de la verdad. El que quiera opinar, opine, nada más con la mayor cantidad de respeto, no hacia nosotros, sino a los pares que lleguen a opinar. Entre ustedes, no se peguen, a nosotros sí nos pueden pegar. Si quieren, lo menos posible, de favor, pero peguen, opinen. Muchas gracias, dulce de la producción. ¿Seguimos todavía? Adiós, Periscope. Adiós, Periscope. Ya se cayó. Ahora sí se cayó la transmisión de Periscope. Debieron haber visto. Literal, se cayó la transmisión.